¡Uy! ¡RAMTOR! 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 ¡Tirasela! ¡Ostras! ¡Rompela la ballena! ¡Rompela la ballena! ¡RAMTOR! ¡RAMTOR! Creo que me emocioné, loco ¡Fuera todo desmayo! ¡Fuera aquí! Oye, tienes la tira y nunca me has invitado, desgraciado ¡No me digan, no me digan! ¡Mai! ¡Ya está! ¡Ya se ha casado! ¡No, mejor aún! ¡No, no, no! ¡Peor aún! ¡Peor aún! ¡Peor aún! ¡Lo mejor! ¡A ti te gustan los juegos de mesa, hermano! ¡El juego de la vida! ¿Estás listo? ¡Ya! ¡Se ha traído un juego de mesa! ¡Para que te compres una vida, hermano! ¡Tú que no tienes vida! ¡Mira el juego de la vida! ¡El juego de la vida! ¡Claro que te tengas una novia o algo! ¡Muy bueno! Así que vamos a jugarlo de una vez ¿Qué les parece? ¡A ganar cada uno! Este juego es muy fácil Primero tenemos que averiguar quién de nosotros va a ser el primero a comenzar Entonces tenemos el autorizador que va a lanzar uno de estos al azar Y ver a quién es el que lo toca ¡Atentos! ¡A la varilla! ¡A Mike! ¡A Mike! ¿Dónde está Mike? ¡A Mike y su esposa! ¡Al rojo! Así que voy a comenzar Yo me voy a poner aquí en el lado de estar Y voy a lanzar mi dado ¿Y cómo lo haces el lado? Mantén miedo en la Q y ganas fuerza Y no! Lo lanzas Y me salió un 5 Y voy a ir hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5 Pero sin saltar, ¿no? Aquí ¿Y cómo nos cuenta? Exactamente cómo se cuenta Ve a la pastelería ¡Hola! ¡Eh! ¡Soy el dueño de la pastelería! ¿Qué? Pásate algo ¿No? No he desayunado hermano ¡Eso! ¡A tu tu negocio es un pastelero! Siempre quise ser un pastelero A ver ¿Qué quieren? ¿Quieren calientas? ¿Unas donuts? Bueno Yo hago donuts Hago tartas Y también hago sillas Así que ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero una tarta para sentarme Una tarta para sentarme Perfecto Si me gustas ¡Su madre! Se llevó todas las tartas Hermano ¿Qué vas a cargar ese negocio? Esto también veré yo Para mí Y esto también me lo llevo ¡Eh! Yo llevo estos donuts Te robé unas plantas ¿Por qué tienes plantas? ¡Vámonos! ¡Yo me quedo aquí! ¡Espartame duro! ¡Me toca! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Pum! ¡El lado gira! ¡Un tres! ¿Qué? ¡Mentira! ¡Era un cinco! ¡Era un tres! ¡Maldito mentiroso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué dices? ¡Y vuelves a la escuela! ¡No puede ser! Hermano te cambio, te cambio Yo quiero una puta energía para volver al colegio ¡Liga de lo! ¡Al dejo de la escuela! ¡Al dejo de la escuela! ¡Al dejo de la escuela! ¡A estudiar en el cuarto a 7 de 7 de estudiar! ¡Hijo mío! ¡No quiero! ¡Tengo deje por algo! ¡Es que esparto es un tramposo! ¡El día de hoy! ¡Les voy a enseñar lo que viene a ser youtuber! ¡Enséñame a ligar! ¡A ser youtuber! ¡Somos muy buenos youtubers! ¡Los primeros! ¡Dejar las escuelas! ¡Vámonos! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Oye! ¡Me gusta esta nueva escuela hermano! ¡Me incentiva! ¡No estudiar en el buenísimo! ¡Me toco y lanzo mi dado! ¡Con toda la fuerza! ¡Ahí está! ¡Ese es uno! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me lo has tocado! ¡Me lo has tocado! ¡Me lo has tocado! ¡Me lo has tocado! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Vente por su lado! ¡Vente por su lado! ¡No vengas por aquí hermano! ¡Ven turno! ¡Lanzo mi dado! ¡Purururu! ¡Dios! ¡Como gira eh! ¡Dos! ¡Me cago en todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me cago aquí! ¡Me toca! ¡Pupupupupu! ¡Dos! ¡Uno y dos! ¡Que dices! ¡Deja de saltártelo cabrón! ¡Jajaja! ¡Y lanzo! ¡Me toca a mi! ¡Top! ¡Ostras! 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 ¡Que me ha tocado! ¡Me lo hemos salido! ¡Me ha tocado un uno! ¡Un uno no! ¡Otra vez! ¡A veces menos es más hermano! ¡Para que no tienes que andar tan fuerte la próxima vez! ¡Vale! ¡Voy yo! ¡Atentos! ¡Un dos! ¡Me cago en todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me toca! ¡Chanchanchal! ¡Le toca la bestia de nuevo! ¡Otro dos! ¡Pero tenías que quedarte quieto en el stop! ¡Eh! ¡Tramposos! ¡Ay! ¡No había nada que hacer en aquel 2! ¡Sporti y yo estamos ahí en la vida! ¡Eh! ¡Que! ¡Que! ¡Muy lento! ¡Muy extrajado! ¡Eres un experto en la vida! ¡Un tres! ¡Uno! ¡Doos! ¡Me muero a la escuela! ¡Me mueo a la escuela! ¡Bienvenido a la clase de... Entonces como cieba diciendo física cuántica entonces, si vemos, si vemos que un atomo esta viajando a 300 km por hora saliendo deя de sol aproximadamente a 250 km por hora y se cuenta con otro atomo en la dirección contra 100 km por hora y se cuenta con otro atomo en la dirección contra 300 km por hora. Yo creo que ya Porque se robó una silla del colegio Soy latino, déjame Siguiente Lo ha soldado, otra vez un dos porque solo me toca a todos se pierde Uno, dos, es aquí El problema es la fuerza, hermano La fuerza de la gravitación que va a 300 centímetros por hora Tiene que caerme en la cabeza Un cinco, uno, dos Se la he inventado Tres, cuatro, cinco, no puede ser Te ha saltado el dinero Yo le doy yo, yo le doy yo Un cinco Uno, dos Tres, cuatro y cinco Están de aquí Arterix Mi turno, un uno Ah, imbécil Solo le trato al dos, tiene la maldición El Raptor te lo voy a tirar a la cara, hermano Al ojo, tú me dices que me sale Tres Uno, dos Y tres, la bestia lo hizo de nuevo Un dos, un dos, un dos, que quiero el dinero Quiero el dinero Cinco, cinco Tres, cuatro y cinco Tres, cuatro y cinco Estoy atrás en la vida, estoy atrás en la vida Estoy atrás en la vida, chicos A ver Lanzo a mirado Cinco, vámonos ¿Qué? ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Te la has saltado Te la has saltado Me has mirado, por favor Ahora sí, boom No tengo falta Tres Uno, dos, y tres Tres Otro coche Otro coche Pero es que son coche estos de aquí Y ahora yo, le doy yo, le doy yo Y... Cinco Un cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Está remontando! ¡Está remontando! Remontó, remontó la bestia En qué momento me igualó en la vida, loco ¡Hola, chicos! Me estanqué, loco Y el maldito Acerix le ha alcanzado ¿Qué es esto? Dos Eso sí es el dos ¡Uno, dos! ¡Qué porquería! ¡Estoy teniendo muy mala suerte! ¡Esto es la Acerix! ¡Y lo ha encendado! ¡Ahora sí que os voy a adelantar! ¡Ya! He adelantado a Raptor y ya lo voy a por tíos por todo Lo ha encendado y... Cinco ¿Por qué tiene dos dados? Cinco Cinco Uno, dos, tres, cuatro y... ¡DOS, cinco! ¡Me salté la presión! ¡Me salté la presión! ¡Me salté la presión! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Estás en la prisión! ¡Me pillaron! ¡Me pillaron! ¡A la prisión! ¡Espendiendo atrapada a la policía! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Su madre! ¡El Raptor está más atento que la policía, loco! ¡Ven aquí! ¡Adentro! ¡Y cómo va a escapar de ahí! ¡Tiene que pagar la condicionada! ¡No, no! Tiene que estar... ¡No! Solo tienes que esperar dos turnos ¡Dos turnos te quedas ahí! ¡DOS TURNOS! ¡A no ser que te coloquen algo en la entrada Y entonces van a ser tres turnos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale! ¡Mi turno! ¡Eh! ¡Lanzo al lado! ¡Dos! ¡Otro dos! ¡Qué porquería, loco! ¡Uno, dos! ¡Es que te voy a hacer muy suave! ¡Yo se lo voy a tirar a Zenix, loco! ¡Mira! ¡Tíramelo, tíramelo, tíramelo aquí! ¡Estoy aquí esperando! ¡Miradme! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Creo que lo tiré! ¡Creo que lo tiré! ¡Creo que sí! ¡Hataba por cincelado! ¡Seis! ¡Uno! ¡No! ¡Ve por acá! ¡Ve así! ¡Vas! ¡Avasas uno por andar de estudiantotólogo! ¡Aderis! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Otro dos! ¡Uno! ¡A la prisión también! ¡Ayuda! 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 ¡Cuánto tiempo, hermano! ¡Te abrieron la puerta! ¿Cómo te va la vida? ¡Aderis! ¡Primer turno de la prisión! ¿Vale? ¡Primer turno! ¿Qué esparta lleva? ¿Al mío qué? ¿Tú no llevas ninguno? ¿Me sientes si hayas compensado? ¡Yo me voy a relajar aquí en el battle! ¡Aderis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aderis pierde su primer turno! ¡Aderis pierde tu segundo turno! ¡Aderis! ¡Si pierdes salgo yo! ¡Si gano sales tú! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Aderis! ¡Ya te toca Aderis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vete a la prisión! ¡Vete a la prisión! ¡Si, si! ¡Lanza a tu lado! ¡Lanza a mi lado! ¡Y! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡5! ¡Es un 5! ¡Un 5! ¡Uno! ¡2! ¡3! ¡4 y 5! ¡Aquí adelante! ¡No te vayas tan lejos! 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 ¡Eres un sapo! ¡Eres un sapo! ¡Un 5! ¡Joder! ¡Le toca de 5 todo el rato! ¡1! ¡1! ¡1! ¡¿Quién quieres casarse conmigo?! ¡A ver si! ¿Quién quieres casarse conmigo?! ¡¿Quién quieres casarse conmigo?! ¡¿Pues? ¡Me caso! ¡Ya esta! ¡ opté en nuestro hijo! Puede ser, puede ser nuestro padre Entonces, oficialmente, puedes darle el beso a la novia Yo soy la novia Yo declaro padre e hijo Vale, vale Ok, Zeris, tú quedaste ahí en el corazón Mi turno, atentos, lanzo Tres Tres Uno, dos, tres Oye, y si a ti te vuelve a tocar casarte, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona eso? ¿Me puedo casar de nuevo? Te puedes casar dos prenders, vas a tener un ARAF Si, si, un ARAF ARAF, 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 tengo dos Suman cuatro en total Bueno, dos, uno, dos Oye, me estoy quedando medio atrás en la vida Mi germen ya se casó y todo Me voy Un uno Aquí me quedo, brincaos Se queda en la zona de la boda Me quedaste estancado en la boda, hermano Tres, uno Me hace niña, que es el uno Dos, tres Ah, es aquí Y me toca, díganme que salió Un uno ¿Cómo? Chicos, desde que entré a la cardel mi vida no avanza, siento que no avanza Me han bloqueado muchas puertas, Esparta Me siento estancado Le doy, y un dos Uno y dos Mi turno, le avanza y... Tres, otra vez Me cago en tu Uno, dos, tres ¿Por qué poco? ¿Ya eres Esparta? Yo tiro desde aquí, decirme que no me lo sale, si le doy a Raptor gano Su madre ¿Por qué no me lo ha salido? Un uno, un uno Chicos, enserio, la carcel me hizo mal Desde que salía de la carcel soy otra persona Ah, le toca a ti Mis amigos ya se casaron y todo Y yo sigo aquí Y la ha soldado Un dos o un tres Estaba entre medias Un dos Vale, pues un dos Encima, que tramposo Mi turno, a ver si me sale un uno Un dos Un dos ¡Eh! ¡Casi compramos casa! Este era para comprar la casa Chicos, ¿qué me salió? ¡Tres! ¡Eh! ¡Uno! ¡Dos! Y tres por comodito llevar mucho tiempo atrás ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo le doy, yo le doy! ¡Uno! ¡Me cago en dos! ¡Vamos! ¡Tengo una casa! ¡Ah! Chicos, en serio Me siento estancado ¡Vamos a ver tu casa! ¡Eh! ¡Mi casa! ¡Lo puedes crear! Invita, invita Pero invita a pasar Atenis está casado Tiene casas Es que está cumpliendo la vida Atenis está pasando la vida ¡Eh! ¡Qué sueño! Para que vean No a todos les pega la cárcel igual, hermano Yo desde la cárcel no he hecho nada Sigo aquí Ya, tú desde la cárcel más lente la vida Y soltero Yo voy fui a Atenis Atenis Dejó la cárcel Se ha casado Tiene casa nueva Pronto conseguirá hijos Y así va para la vida de Atenis Lado la 1 Va desde 2 ¡Lle lalara! ¡Yyy! 5 ¡¿Qué? ¡Es un 1 mentiroso! 1, 2, 3, 4. Por cierto es 1 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Te quedaste cuando es la vida ¡Ekien! ¡No, no, no! ¡Ahora se alcanzó! ¡Qué le doy con la fuerza y... 2 1 No, que un dos, yo he visto un cinco Era un dos El torno Tres Uno, dos, tres Yo lo voy a tirar a la zona de los niños Aquí le va a tocar un hijo, que ya se acaba el final de la vida Chicos Hermano, observa, voy a recordar lo que es ser un niño Cuatro ¿Estamos listos? Uno, dos, tres y cuatro ¿Dónde se consiguen los niños? ¿En qué casilla? En esta de aquí, básicamente ¿En la anterior? ¿Tenía que caer en esta? Claro, tenías que caer en esa para tener un hijo Entonces aquí un tres, tengo un niño Toca el azul, consigues hijos de Atenix, tú y yo Si le tocan niños, me salgo ¡Vamos! Uno, dos, tres Cuatro y cinco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy padre! Te lo prometo que yo me retiro, Raptor Yo te lo prometo, me siento muy mal No tengo nada Es verdad, tenemos un viejo ¿Y por qué se parece tanto a mí? Si no, salió el papá por lo que veo Salió el papá, me da la huelga Vale, mi turno, lanzo el dao Dos Uno, dos Me toca Hermano, lo único que tengo son los cuadros que le robé a Atenix Loco, por favor, que me salga algo ya ¡Eh! Me arroba los cuadros de casa, ladrón Uno, dos, y tres Estoy harto, lo puedo aguantar Ahora se viene la verdadera bestia ¡Tú tú, 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 tú Dos, tres, tres, tres Tres, uno, dos, y tres Y encima me va a alcanzar esta señora ¡Eh! Le doy un cinco Atentos, atentos al cinco Mira, un ¡Cinco! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No! ¿Qué es eso? Y... Míralo Chicos, en serio, ya no aguanto Le han dado solo 5 diamantes ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no puede abandonar la vida! ¡Este no puede abandonar la vida! Me retiro de este juego, muchachos, no pude Hasta que no me vuelva de tocar, yo no dejo de darle a los diamantes Así que tienen que darle espalda a tu turno ¡Que, que, que! ¡Me toca! ¡Quita, quita! ¡Se salta! ¡Pura espalda! ¡Quita, quita! ¡Me toca! ¡5! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! ¡Si estamos, si estabas una atrás! ¡Si estabas una atrás! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Sérenme algo, por favor! ¡Por favor! ¡Soy pobre! ¡Tú tú, Racerix! ¡Vuera, que me toca! ¡Un 5! ¡Uno, dos, tres! ¡Joder, con espalda, en serio! ¡Ya salte aquí, señora! El boltero de la puerta, mira ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! Vamos, siguiente Chicos, yo me voy a conformar con acabar la vida antes que vosotros No da igual de qué manera lo importante estaría en uno A cinco, uno, dos Tres, cuatro Quítate, quítate, cinco Yo acabo primero Yo acabo primero Un cinco ¿Por qué no puedes seguirme esa señora? Cuatro y cinco, vamos Lanzado Lanzado Tres Uno, dos, tres Se quedó en las puertas de la vida, hermano Y la bestia, mira esto, Raptor, observa Como yo voy a acabar la vida antes que tú No sé, ahora sí No puede ser, odio vivir Chicos, odio vivir, ¿por qué? ¿Por qué me tocan estas cosas? Uno, dos Raptor, que te salga un uno, Raptor, te va a salir un uno Raptor, sabes que te va a salir un uno ¡Ahora me llega, me llega, me llega, me llega un cinco, miro, lo paso! ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Una siete! ¡Tres pasos, hermano! ¡Yo paso, yo paso! ¡Yo soy ladrón, ladrón de nacimiento! ¡Bienvenidos al banquete! Lo importante es terminar antes Y así, bienvenidos al juego de la vida Donde hemos acabado cada uno más liderado que el otro Esparta con nada Yo con esposa e hijo Y también, bueno, no tengo casa ¿Cómo que con nada? Con un padre en la casa Y yo soy panadero, por cierto Soy pastelero, es verdad ¿Dónde te fuimos a la escuela? Yo soy ladrón, chicos Ah, sí, ustedes fueron De acuerdo, si te gustó este video Deja tu marito, arriba y suscríbete Hasta la próxima siguiente video ¡Adiós!